Señorías, estamos a tiempo. Hoy todos hablan de diálogo. Les damos la bienvenida. Eso sí, nosotras y la sociedad les exigimos, señor Rajoy, que no tomen medidas sin retorno que nos lleven a la confrontación. Señor Rajoy, es tiempo de política con mayúsculas, es tiempo de la palabra. Y, señor Rajoy, hemos de preguntarnos por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí, ¿sabe por qué? Porque ustedes fulminaron de manera irresponsable el estatut catalán también acordado en esta Cámara. Porque ustedes, señor Rajoy, tenían, acuérdese, un presidente que hablaba en catalán en la intimidad y que acabó fomentando el odio en Cataluña, señor Rajoy. Y, señora Margarita Robles, con todo el cariño le decimos no permitan de verdad que el Partido Popular, AP, que no votó la Constitución, se apropien de ella. No permitan que se apropien de ella. Y mire, señor Rajoy, hemos llegado hasta aquí porque ustedes no comprenden lo que pasa en Cataluña y, además, quieren humillar a Cataluña. Hemos llegado hasta aquí también porque ustedes quieren aplastar la pluralidad de esta Cámara y quieren volver al pre-15M. Restauración, ¿les suena, señores y señoras del bipartidismo? Señor Rajoy, desde Galicia les decimos detengamos el odio como arma política, paremos el odio contra Cataluña, paremos el odio también contra España. Y acuérdese esto, la demanda del referéndum es la única salida. Será hoy, será en un año, en cinco años, pero habrá referéndum. Y le pedimos, señor Rajoy, tenga altura de miras, actúe como un presidente del Gobierno, sea un estadista. Como usted sabe, las gallegas somos gente de mundo, somos parte del pueblo catalán, somos parte de la ciudadanía de Madrid. La gente nos lo pide. Ustedes que pueden, dialoguen, parlen, hablemos, falando, enténdese a xente.